La directiva de maratón solicitará ante la CONCACAF que se le permita jugar con público el partido de diciembre contra Zapriza en el Estadio Olímpico, aunque de conseguirlo sería con un pequeño porcentaje de aficionados. Igual que varios futbolistas y técnicos han sido afectados por las inundaciones, otros se han sumado a las ayudas para damnificados, como Clay Binsúniga en la ciudad de La Lima, Carlos Sánchez y Alexander Laficha Aguilar en la ciudad de La Ceiba, el español Adrián García, técnico de Real Sociedad en Tocoa, Motagua lo ha hecho con Bayron Méndez y el entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, subastó la camisa del campeonísimo. El ex futbolista de Real España, Juan Manuel Nito Anadiva, responsable del Estadio Humberto Micheletti, asegura que la instalación está lista para que pueda jugar nuevamente Honduras del Progreso, reconociendo que está sorprendido porque había mucho pesimismo después de la inundación, aunque ahora están concentrados en la limpieza del escenario, pues hubo daños, pero fueron menores. La versión fue confirmada por el presidente ribereño Elías Názar, quien acepta que si no les permiten jugar en el Micheletti, lo harían en el Morazán. El directivo de Real Sociedad, Javier Martínez, reveló que en su momento el equipo estuvo cerca de contratar al mediocampista hondureño Óscar Salas, fichaje que ya quedó descartado. ¡Suscríbete al canal!